Música Y me doy el tiro de gracia Por una puerta platea Música Encienda mujer bonita O la me gusta a la amiga De vegano santiaguera De moco o de macorri Música Me gustan las higüeyanas Las tibanas o las poeñas Y me doy el tiro de gracia Por una puerta platea Música 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 Pero la que me enloquece Que son los niños de la niña Música 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 Música